Hola, yo soy Natalia Santi Esteban Mosquera, estos son mis dos apellidos. Santi Esteban es el apellido de mi papá, que es un señor de Buenaventura. Mosquera es por mi mamá, que es una mujer de Quito, que llegaron a Bogotá hace muchísimos años a estudiar y tuvieron a sus tres hijos aquí. ¿Qué más sobre mí? He estudiado muchas cosas en género, raza, sexualidad, etc. y lenguas modernas, entonces soy profesora, soy traductora, hago consultoría, una cantidad de cosas todas en academia y cultura. Y ya, esa soy yo.